Muy buenas, soy en Periodista Digital, nos acompaña la periodista y novelista Reyes Manforte, conocida por sus éxitos de ventas como Un burka por amor o La infiel, que viene a presentarnos Besos de Alena, su nueva obra. Muy buenas Reyes, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme, un placer. Y nada, quería primero puntualizar que aquí vuelves a dos temas con los que más se te relacionan, que son, yo creo, La represión de la mujer y El desierto. Bueno, El desierto casi es la primera vez que entro en El desierto. Bueno, sí, pero siempre el mundo árabe. Bueno, la verdad es que sí, de las cinco novelas, dos de ellas, El burka por amor, que sé que te gustó mucho, porque me lo acabas de decir. Y La infiel, sí es verdad que tienen como escenario común el mundo árabe, el mundo musulmán. Las otras novelas, la verdad que no. Y este Besos de Arena, bueno, también, pero no tanto, no en el sentido que podría tenerlo en El burka por amor o en La infiel. Es verdad que está ambientada en lo que fue la última colonia española entre las africanas y hace 40 años, en Villa Cisneros, que es la actual ciudad de Dagla, y luego también en los campos de refugiados de Tinduf. Es verdad que pertenecen al mundo musulmán, pero no existe esa radicalidad, sobre todo, en lo referente a la religión musulmana. No, ¿cómo es aquello? O sea, porque aquí además, lo comentábamos antes, bueno, la historia comienza con una niña que viene de acogida, de algo que es muy popular, no sé ahora cómo está la situación, pero creo que es con niños que traen para pasar el verano a familias. Lo primero que te voy a preguntar es que en la novela, la niña, no desvelo gran cosa porque sucede al principio, la niña termina quedándose. Al principio resulta como raro que eso pueda suceder, teniendo en cuenta que tiene que haber un entramado político ahí para que la niña al final se quede como... ¿Esto sucede a menudo? Bueno, sí que sucede. Antes de nada decir que Besos de Arena es una novela, es una ficción, pero está basado en hechos reales. Es decir, las cosas que se dicen, sobre todo las cosas que dicen los personajes, son cosas, comentarios, opiniones, versiones que existen. Lo que pasa es que cada uno tiene su versión, y más en un tema como el saharaui, donde el conflicto saharaui, la relación si es que tienen alguna con Marruecos, es como todo muy delicado, muy susceptible, está todo abierto a mucha susceptibilidad. Y bueno, la historia de la protagonista de Besos de Arena, de Laia, es que viene con 12 años a España dentro de un programa, pues como tú has comentado, de estos niños y niñas saharauis que vienen a pasar el verano a España. Y es verdad que, hombre, la gran mayoría vuelven a su casa, con sus familias, a sus campos de refugiados. Pero hay muchos casos en los que, por una salud delicada, o por secretos como el que guarda Laia, pues piden tanto a la familia española como a la familia saharaui que la niña se pueda quedar para seguir un tratamiento, porque allí, quiero decir, en su hogar, va a ser más complicado poder llevarlo. Laia, por ejemplo, tiene una dolencia cardíaca. En los campos de refugiados eso iría más. Aquí en España, pues se la pudo curar. Y luego Laia, además, tiene un secreto que ella intenta esconder por todos sus medios. Y es que ella tiene, bueno, ella es esclava, ella es una jartani. Laia es una chica negra. Realmente es mauritana. Lo que pasa es que su familia la dio a una familia saharaui. Eso es una realidad que existe, que algunos quieren negar, pero eso existe. De hecho, en España hay dos casos documentados de esto. Y, bueno, yo no sé si tú recordarás, hace tres años salió el caso de una niña que en los medios de comunicación la llamamos Altana, y que vivió casi el mismo caso de Laia. Es decir, ella denunció a su familia, también era negra, bueno, es negra. Ella denunció a su familia española, a su familia de acogida, que, bueno, su condición de esclava, que ella era una esclava. Y que no quería volver porque vivía en unas condiciones muy malas. Y quería, pues, había conocido lo que es la vida en libertad y quería disfrutar de esa vida. Y tuvieron muchos problemas, pero existir existe. Es que sorprende, hablo desde una ignorancia, desde ciertos datos que se dan del pueblo saharaui, en que hay una mitificación, claro, también son víctimas de una situación. Sobre todo las 200.000 personas, no hay censo oficial, pero sobre todo las 200.000 personas que viven en los campos de refugiados de Tindú. Desde hace 40 años. Ese es el verdadero drama. Claro, y supongo que también, o sea, hay una imagen, que también supongo que será auténtica, de que, claro, hay un ambiente mucho más relajado con respeto, por ejemplo, a cosas como la esclavitud o represión de la mujer y demás. Aquí también hay una carta de amor hacia el pueblo saharaui. No quiero decir, yo no vi una crítica constante. Pero también me ha sorprendido este tipo de datos. Hablábamos antes de que me sorprendía la novela, precisamente porque ella es esclava, que se mueven unas mafias dentro de los campos de refugiados, que me sorprende, porque a priori pienso que no tienen capacidad para ello. Hombre, yo no sé si calificarlo de mafia, pero la verdad es que, bueno, llevan 40 años allí. Lógicamente han necesitado organizarse. Y, bueno, ellos tienen su gobierno y ellos tienen, pues, sus administraciones públicas y sus juzgados y sus hospitales. Y, bueno, la verdad es que actúan como si fueran un país más, que es lo que quieren ser ellos. Entonces, hombre, yo lo de mafia no lo calificaría así. Vale, retiramos mafia. Más que nada, por si nos dicen de todo. Vale, no, 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 me hago responsable. No, no, que quiero decir que hay unos personajes que son un poco los antagonistas, que son completamente ficticios, porque es una novela, repetimos, pero sí que es verdad que la sensación de... Son ficticios, pero están basados en personas que realmente son así. La pregunta real es cómo, o sea, cómo se puede permitir ahí que exista la esclavitud. Ah, amigo, si yo lo supiera. Mira, es algo por quitarme... No está controlado eso por... Bueno, es algo... Esta situación es verdad que no era muy conocida, pero no es algo que yo haya descubierto. Hace dos o tres años, bueno, no solo la niña esta saltana que te dije, que además tuvo mucho que ver la madre y la familia acogida porque ayudaron mucho a denunciar ese caso a pesar de las muchas presiones que tuvieron para no hacerlo. Y la verdad es que esta situación de los hartanis, esto que pasa con algunas familias, sobre todo que proceden de Mauritania, donde allí es una tradición, o al menos eso dicen ellos, pues es algo que se conoce. Lo que pasa es que no todos quieren que se dé publicidad o que se haga público. La verdad es que organizaciones y ONGs como Amnistía Internacional o Human Rights, o SOS Esclavos, que es una ONG de Mauritania, lo han denunciado y han documentado además casos. No es algo generalizado, pero sucede. Y con que suceda una, dos, tres o cuatro veces, yo creo que es algo, bueno, sucede mucho más, ¿no? Pero yo ya creo que sería digno de ser contado y eso es lo que hemos decidido. La verdad es que cuando, no recuerdo a mí mismo cuál fue el organismo internacional que pidió cuentas, bueno, cuentas, o pidió explicaciones a los responsables del Frente Polisario. Y la verdad es que ellos se sorprendieron de que existiera esta realidad, la reconocieron, culpabilizaron, entre comillas, a algunos jueces locales, los llamados cadíes, que son los que realmente, pues, pueden tener mano en toda esta situación. Y, bueno, aseguraron que están luchando contra ello y que cada día esta realidad es menos realidad. Es decir, que incluso ellos mismos lo saben, no lo niegan, pero, bueno, se han mostrado conformes en luchar para que esta lacra desaparezca. La situación de la mujer allí, ¿cuál es? Yo recuerdo hace unos años que vi un reportaje de este grupo de cineastas que viajan al Sáhago y hacen un festival de cine allí que les pusieron, te doy mis ojos, y que se escandalizaban de que un hombre pudiese pegar a una mujer. Eso, visto desde aquí, dices, qué bien, qué cívicos son esta gente, ¿no? Bueno, no conocía esa anécdota. Es que a mí me sorprendió. No, a mí también me está sorprendiendo lo que me dices, más que nada, porque, hombre, la situación de la mujer, ellos son musulmanes, la situación de la mujer, y además lo dicen las propias mujeres saharauis que viajan por el mundo intentando dar una solución al conflicto que llevan viviendo desde hace 40 años, la situación de la mujer en los campos de refugios de Tinduf no tiene nada que ver con la situación, por ejemplo, que puede estar viviendo una mujer en Yemen, en Arabia Saudí, o en Afganistán, o en Pakistán. Está todo más relajado. No hay esa radicalidad, no hay esa presión sobre la mujer. Eso es distinto, la verdad. Y, de hecho, hay un personaje en Besos de Arena que está basado en un personaje real, se llama Maima, en Besos de Arena, que dice que, bueno, cuando todo esto se resuelva porque ellos creen que se va a resolver pronto, pues las mujeres saharauis tendrán mucho que decir al mundo porque no han vivido esa opresión que han vivido a lo mejor a otras mujeres árabes y, bueno, pueden luchar y pueden contar su lucha cuando salgan victoriosas. Hablemos de soluciones, ¿las hay? Uf, esa es la pregunta. Ojalá las tuviera yo. ¿Qué visión tienen Reyes Manfoad? ¿Qué visión tienen ellos? Sí, no tú. Ah, yo. Pues que es un problema que yo lo que no entiendo es cómo pueden llevar estos campos de refugiados 40 años en mitad del desierto de Argelia. No lo entiendo. No entiendo cómo ambas posturas pueden tener versiones tan distintas y, sobre todo, tan radicalizadas. Yo creo que el problema viene de ahí porque ya, yo creo que la solución tiene que venir de dentro. Pero está tan inquistado ese problema, lo de Marruecos y los saharauis, esa relación es casi como la relación entre palestinos e israelitas. Es que es muy difícil. Es que desde fuera tienes la sensación de, bueno, esto no tiene solución. O no quieren resolverlo o no pueden o no saben cómo. Y la verdad, toda la ayuda internacional que, bueno, que ha venido de fuera no ha solucionado nada. Unos quieren la autodeterminación, otros quieren la independencia, otros lo único que quieren es poder vivir tranquilos en su país con su gente sin restricciones de agua ni de comida, sin tener que depender de la ayuda internacional porque en estos campos de refugiados dependen de la ayuda internacional. Al 100%. Al 100%. Y además ahora estamos en una época de crisis que lógicamente las ayudas internacionales han mermado bastante y eso lo sufren ellos. Y además ahora por si tuvieran poco la presencia del terrorismo islamista. Es decir, ¿cómo es posible que 40 años de mal vivir, de estar en los campos de refugiados nadie haya encontrado una solución ni ellos mismos? Porque es que también tampoco ellos mismos se ponen de acuerdo. ¿Y cómo es a nivel violencia allí? Es decir, ¿no ha habido un grupo armado? No, no, no. No hay, no. Claro, pero que es sorprendente que estando en esa situación no hayan optado por una vía violenta, una vía más agresiva. Pues mira, en el libro se cuenta cómo está el personaje que te decía Mayma que es la... Bueno, antes de nada vamos a aclarar que no hay ningún ensayo sociopolítico de... No, 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 no. Porque es cierto que, y repito, a mí me ha ayudado mucho a entender a un nivel más global la situación. Claro, sí es verdad que muchas veces nos lo venden que es de una manera y no lo entiendes. Dices, vale, están ahí, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado para que estén ahí? ¿Por qué nos fuimos o por qué nos echaron a los españoles? ¿Por qué ellos reaccionaron así o no reaccionaron de otra manera? ¿Y cuál era la pregunta que se me ha ido? No, que por qué no han optado... Ah, sí, por la violencia. La verdad es que en el libro Besos de arena aparece hay algunos jóvenes que dicen pero no podemos estar más aquí llevamos 40 años hay niños que han nacido aquí que no conocen otra realidad no conocen otra vida entonces pues vamos vamos a tomar las armas y vamos a luchar de nuevo por nuestra tierra y por nuestras creencias pero siempre hay alguien de mayor edad que como ha conocido lo que es una guerra con Marruecos y como sabe lo que pasó y cómo pasó pues siempre pues se tiemblan un poquito los ánimos Y hablando de la novela es decir que es principalmente una historia de amor bueno, dos hay dos historias de amor que me gustaría el por qué esos saltos en el tiempo que haces por qué esa por qué necesitabas contarlo bueno, es obvio en cuanto lo lees pero me gustaría que hablaras de ello Pues sí Besos de arena es la historia son dos historias de amor que se entrecruzan en distinto tiempo pero en el mismo escenario que es el Sáhara La verdad es que yo llevaba mucho tiempo que tenía ganas de conocer un poco más la vida en la colonia española en lo que fue la última colonia española en tierras africanas en el Sáhara español y la verdad es que conocí a una persona que vivió en Villa Cisneros que es la actual ciudad de Dakla y bueno me pareció muy atractivo todo lo que me contaba entonces pues qué mejor manera que situar la historia de amor del padre una historia de amor vamos, un amor imposible casi prohibido porque claro enamorarse de una saharaui hace 40 años cuando aquello era colonia española no estaba muy bien visto entonces como esa historia de amor posibilita 40 años más tarde la historia de amor de su propio hijo con otra saharaui pero ya esa saharaui en los campos de refugiados y también la sociedad y también la sociedad es decir el hecho de que antes aquello era prohibido ahora ya no hay ese conflicto bueno en este caso lo hay porque ella es pero por otra serie de motivos pero no hay un conflicto social que antes ya había sí antes estaba estaba mal visto no lo decía ninguna ley pero estaba mal visto que un español pues se enamorara de una saharaui estamos hablando de hace 40 años también es curioso que viendo la situación en la que se vive también los personajes tienen bueno en el caso de las islas especial y tal pero como una necesidad de volver porque parece que de echar de menos aquello y parece como que han creado un hogar de algo que no es su hogar o sea es decir echan de menos un hogar que no es su hogar y es algo claro echan de menos tener una tierra a la que poder llamar hogar y eso es por lo que luchan eso es por lo que se asentaron al final lo sienten como eso porque muchas generaciones ya no conocen otra cosa claro es que no conoces el problema quizás es que no pueden evolucionar porque aquello no da más de sí en recursos naturales es que estás dando en el punto clave e insisto yo no tengo las soluciones ojalá pero bueno tampoco parecen tenerlo tenerlo ellos ni todos los organismos internacionales que han intentado ayudarle lo que sí he visto es que la gente que vivió en la salida de España del Sahara español por ejemplo yo recuerdo a Felipe González hablando y apoyando la causa saharaui en el 70 y no sé si fue en el 74 o en el 75 ahora mismo no recuerdo digo las opiniones vamos los comentarios de Felipe González y hace dos o tres años yo lo escuché diciendo hombre no lo contrario pero ya su manera de ver las cosas había cambiado y entonces eso también te hace plantear muchas cosas es que ¿qué ha pasado en 40 años para que los que defendían sin ningún género de duda pues lo que estaban pidiendo los saharauis ahora ya lo ven de otra manera no sé sería interesante ¿se está haciendo algo o se podría hacer más? hombre yo creo que se podría hacer más ¿no? España podemos hacer algo es que hombre yo creo que todos podemos hacer más pero yo creo que los que tienen insisto los que tienen que movilizarse y que ceder o no ceder son ellos porque son dos posturas realmente el pueblo saharaui está enfrentado con el pueblo de marruecos bueno más bien marruecos porque esto de pueblo siempre queda un poco extraño porque lo más perjudicado siempre son los precisamente el pueblo que casi casi ni les va ni les viene pero claro que si se podían hacer cosas hombre yo espero que se hagan porque si no pasarán otros 40 años y estaremos hablando de los campos de refugiados de Tindú que siguen allí y la verdad es que no hablaría muy bien de nadie hablemos de ya parte del tema y de la temática de las de cómo de cómo trabajas tú a la hora de una novela cómo comienzas cuánto tardas cómo cómo estructuras la obra como para alguien que está escribiendo que cuál es tu truco de de escritura bueno primero encontrar una encontrar una buena historia tú antes me decías sí todas tus novelas tienen sí por lo menos el punto de la mujer como punto pues no te lo creerás pero no es algo premeditado no es algo que yo vaya buscando no es algo que yo vaya buscando historias protagonizadas por mujeres que tengan problemas y las coloque yo en un escenario y además siempre con un escenario de un contexto político que también el hecho de poner a la mujer en un contexto determinado es la mujer siempre es representativa de la cultura el trato hacia la mujer de la cultura en la que vive totalmente eso pasó con bueno pues en Afganistán cuando la guerra de los talibanes donde el papel de la mujer en fin pues fue el que fue o en la guerra de Bosnia donde no solo se hicieron campos de concentración sino campos de violación de mujeres bosnias y la verdad como te decía yo lo que busco son buenas historias historias que al menos que conmuevan que es yo considero que son dignas de ser contadas a lo mejor porque pues los medios de comunicación como vamos a toda prisa día a día hora a hora y segundo a segundo a lo mejor no tenemos ni el espacio ni el tiempo para dedicarle y para profundizar en determinadas historias y entonces bueno yo lo primero que busco es la historia y cuando me llega la verdad es que da la casualidad que eran las protagonistas mujeres pero también debo decirte y tú lo sabes que ese protagonismo femenino no se entendería sin el protagonismo masculino sobre todo en estas besos de arena que es una es un libro muy coral hay muchos personajes precisamente porque como es un tema tan complicado hay tantas versiones hay tantas verdades y tantas realidades no se posiciona no hay una tesis no 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 es panfleto en ningún lado y eso es lo mejor claro cuando hay un personaje que pone en duda ciertas cosas siempre le replica otro personaje que le explica pues mira esto no es así es decir incluso los más antagonistas tienen su excusa o sea tienen sus argumentos claro todo el mundo tiene sus razones y todo el mundo defiende su verdad a lo mejor no es la verdad no es la verdad que a algunos nos gusta escuchar pero es su verdad existe la verdad en este caso pues supongo que sí pero esta sí que está enterrada o la verdad es un cúmulo de versiones de la verdad yo creo que fíjate en esta historia ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos ni las verdades son tan verdades ni las mentiras son tan mentiras yo creo que eso de que la virtud está en el término medio es algo que funciona casi siempre y en este caso del Sáhara yo creo que también funcionaría bueno volvemos tienes la obra tengo la obra o sea tienes la idea tienes la idea y ¿cómo te pones? pues me pongo seria ¿qué haces contra cuanto? a la gente que lleva años intentando hacer la novela que siempre me pregunta cada vez que hables con un escritor preguntarle ¿qué hago yo con una idea que no avanzo? pues ante todo tranquilizarse tomarse un cafetito y decir vale tengo una buena historia voy a ver qué hago para venderla bien entonces bueno yo creo que yo soy muy yo soy periodista y además me gusta mucho mi oficio y la verdad es que yo bebo mucho de la realidad yo siempre soy partidaria de aquello detrás de un titular me lo dijeron un día detrás de un titular siempre hay una buena historia o puede haberla entonces lo que yo hago cuando me encuentro esa historia o ese titular es pues empezar a investigar a documentarme por dónde podría ir por dónde no sobre todo una labor de documentación la documentación pues a través de libros escritos bueno documentos gráficos y así tienes la suerte de conocer al protagonista en persona que pueda de viva voz contarte pues una parte de su vida su recuerdo su memoria histórica pues eso ya es un chollo y luego a partir de ahí vendérselo a la editorial que te digan uy es estupenda esta historia que confíen en ti y ya pues a la hora de ponerte a escribir yo al menos yo creo que cada escritor aquí tenemos nuestras manías o nuestra manera de llevarlo pero yo por ejemplo necesito ocho horas diarias de escritura porque si no a mí al menos no me funciona ¿te tomas un tiempo del resto de trabajos de periodismo? ¿qué haces? ¿lo vas compaginando? lo vas compaginando no están las cosas como para decir esto no, esto sí pero sí yo la verdad es que he podido compaginarlo con el por ejemplo cuando escribí el Burga por Amor me costó más porque yo hacía un programa nocturno de radio de una a cuatro de la madrugada me tiraba casi todo el día en la radio preparando las entrevistas a los invitados y demás y claro era muy difícil ponerme a escribir lo que hacía es que pues claro cuando llegaba a casa a las cinco de la mañana llegaba gracias a Dios llegaba con la adrenalina por las nubes ¿qué te pareció la adaptación que se hizo en televisión en Burga? a mí me pareció bien me pareció bien porque yo creo que se hizo con mucho respeto y sobre todo se respetó el alma de un Burga por Amor el alma literario la esencia el espíritu lo que yo quería contar a través de ese libro es de las pocas que pueden decir eso porque normalmente los autores siempre tienen recelo a que se adapte también son lenguajes diferentes no tiene nada que ver yo creo que no se puede comparar el secreto está en eso en relajarte porque a ti te compran los derechos del libro pues perfecto tú sabes perfectamente que una cosa es el lenguaje literario y otra cosa es el lenguaje audiovisual entonces no puedes insistir ni ponerte pesada en algunas cosas que tú crees que te ha quedado estupendo en el libro y que sin embargo en la película han decidido que no ponen pues ellos sabrán por qué yo creo que hay que hay que respetarlo ya llevas cinco libros con este ya has encontrado tu estilo mi estilo ya tienes una marca cada uno vas cambiando estás evolucionando ya sabes no es algo que me planteo fíjate nunca me he planteado cuál es mi estilo me has dejado pues mi estilo es contar historias lo mejor que pueda pero a la forma de narrarlo y demás por ejemplo tú cuando estás preparando una novela ¿lees otras novelas? porque hay autores que me dicen que no que prefieren alejarse porque luego van te están en la cabeza estilos de otros autores no yo cuando estoy escribiendo una novela mía no leo otros pero fuera de ese proceso de escritura sí yo leo muchísimo pero yo no noto que vamos yo no me noto un estilo especial yo no sabría decirte cuál es mi estilo no yo cuento historias y sí hay algunos que me dicen oye pues tu estilo tal pero no aconsejanos libros que te aconseje libros besos arena vale sí pero tus referentes yo me lo leo todo lo bueno y lo malo porque se aprende de todo de lo malo se aprende muchísimo y de lo bueno también a mí la verdad es que me gusta leer de todo desde ensayo a novela no sé siempre encuentro algo es cierto que lo que dicen muchos autores de que uno saca mejores ideas cuando lee un ensayo que cuando para escribir que cuando en una novela pues no lo sé yo no yo saco ideas es que yo saco ideas de cualquier sitio siendo periodista también le echas un vistazo al periódico ya te imaginas una trama exactamente uy esto me va a venir y es curioso porque es como si tuvieras si estuvieras haciendo un gran puzzle y te van dando las las piezas así de manera salteada y dices anda pues esto me va a venir bien es cuando estás muy atento y de pronto empieza a abrirte cosas que antes hubieras pasado de ella o dices mira esta noticia que no tiene nada que ver con la historia principal que estoy yo contando pero esto me va a venir muy bien para un personaje o esto para otro y hombre eso es divertido ese proceso de elaboración y siendo románticos el amor de aquí existe o no o es lo más ficticio de la novela las historias de amor ese sentimiento de amor me refiero eso es lo más real de la novela perdona los hay escépticos que dicen es que es demasiado esas luchas ese viaje es continuo pero porque no se han no han encontrado a lo mejor el gran amor de su vida yo creo que el amor es es lo que salva el mundo realmente las los sucesos más oscuros de la historia de la humanidad ha sucedido por falta de de amor y las grandes pues las grandes cosas que ha hecho la humanidad han estado marcadas por historias de amor yo creo que el amor mueve el mundo y y lastima de aquel que no sepa lo que es una historia de amor de verdad de lo que más me gusta del libro las citas que has cogido apartada de Luther King hay una que me encanta dice cuando tu mayor debilidad es el amor eres la persona más fuerte del mundo y es cierto y es cierto el amor es bueno es que yo comprendo que cuando tú no estás enamorado y escuchas hablar a una persona así y dices bueno esta que cursi cuántas toneladas de azúcar se ha tomado pero pero es verdad yo creo que el amor es un son unos son unas gafas estupendas te hacen ver el mundo de otra manera das importancia a las cosas que realmente tienen importancia y no te complicas con otras cosas que a nivel también bueno el libro está dedicado a a José Sancho es que le estoy acostumbrado a Pepe Sancho también y y claro leerlo leerlo y o sea que también después de de su fallecimiento y demás y ver también supone otra cosa yo no sé lo que ha supuesto para ti este libro la publicación con todo lo que ha pasado este año en tu vida bueno los cinco libros los he dedicado a la misma persona claro pero este se lee diferente claro ya bueno este libro lo lo está escrito desde antes es verdad que iba a publicarse antes pero bueno por una serie de cosas que todos sabemos pues decidimos que no que no era el momento más apropiado y además pues algo que tengo que agradecer a la editorial pues lo entendió y estuvo aguantando el libro en los sótanos de la editorial que eso es una pasta durante seis meses y no sé qué no sé qué más decirte realmente tampoco mira yo soy una persona de radio y yo tuve un un maestro en radio que se llamaba Tomás Martín Blanco que yo no sé si tú sabes quién es bueno es el que el que casi casi inventó la radio en España y los principales formados los 40 principales por ejemplo y todo esto y a mí me explicó un día me dijo una frase que jamás se me ha olvidado y que además la aplico siempre que los pasillos de una radio no pueden salir al micrófono es decir que tú puedes estar desahuciada te pueden estar quitando el piso puedes estar arruinada te puede haber dejado tu novio pero cuando te pones ante un micrófono a la gente no le importan tus problemas porque ellos tienen sus propios problemas pues yo creo que los lectores lo mismo hombre es algo que está ahí porque él era una persona muy conocida lógicamente pues ha enterado todo el mundo pero yo creo que no sería justo por eso es inevitable y sobre todo porque bueno por la dedicatoria y demás preguntarte pero sí que es verdad que no o sea que el libro o sea no tiene nada que ver obviamente pues acaso no pero sí que es verdad que bueno el cine español también le echa en falta hombre claro no no si yo lo comprendo y que fue una muy mala noticia a mí me encanta que me preguntéis por él y lo que pasa que bueno es complicado porque en mitad de la promoción pues yo que sé dices no vamos a mezclar cosas más que nada para que nadie pueda malinterpretarlo y por respeto supongo que también bueno creo ambas cosas pueden ir por separado perfectamente pero pues nada muchísima suerte con el libro espero mucho mucho hay alguna adaptación para alguno de se han vendido derechos para alguno de los anteriores porque yo lo estaba leyendo y estaba ya pensando en un guión fíjate me han dicho que es muy visual es verdad es muy visual incluso más que en Burka me ha sorprendido porque me parece mucho más porque en Burka era mucho más reflexivo de ella y aquí hay mucha más acción de movimiento bueno pues el libro es que ha salido hace un mes tampoco lleva mucho recorrido se venden derechos desde antes de la publicación incluso de la escritura la infiel antes de salir Antena 3 ya decidió comprar el libro anterior ahora besos de arena la infiel lo compró Antena 3 pues no sé si fueron tres o cuatro meses antes de salir cuando se enteró de la temática de la historia y demás es decir que sí lo podían haber comprado pues suerte a ver muchas gracias a ti gracias